...en la Pro Daudan Arrabiar, con su éxito en toda América. Mírala, míralo, Alejandra Guzmán. Mírala, mírala, mírala Rosa vestida de saliva y sal Los ojos muertos en blanco gimiendo En el suelo del salón Míralo, míralo, míralo Ángel desnudo bañado en su voz Subiendo las montañas de su cuerpo No te pares, por favor Mírala, mírala, mírala Cómo se agita, cómo pide más Muere y renace desde las cenizas Volviéndolo a estelar Entro casi de puntillas Y en plena penunda La hoguera encendida De mis pesadillas Mírala, 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 mírala Eres bello, bello, bello Más que un gimamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere beber Eres bello, bello, bello Eres bello, bello Peligioso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Pero me muerdo la lengua Mírala, mírala, mírala Se desenreda, se vuelve a enredar Una medusa marcó la marea A punto de naufragar Míralo, míralo, míralo Tan orgulloso, tan sentimental Pidiendo música rosa Lo mismo que a mí me hace cantar En la puerta hipnotizada De mi propia casa No puedo creerlo Por más que lo veo Eres bello, bello, bello Más que un gimamento Con un millón de estrellas Es fácil perdonar cuando se quiere beber Eres bello, bello, bello Peligioso y bello Mucho más de la cuenta Tendría que gritar Y no me muevo Bello, bello, bello Más que una puesta de sol ¿A quién le pudo bañar el sudor? Bello, bello, bello Peligioso y bello ¿Por qué me haces esto? Dime, bello, bello Peligioso y más que una puesta de sol Lo veo Y no puedo creerlo No Y de todos los aplausos que ella recibe Hay uno en particular que le llega más Que es de esta bebita que está aquí La hija de Alejandra A quien presentamos en su momento Y en su oportunidad Mira que señorita, que bueno Es artista desde pequeña ¿A quién habrá salido? Dile, ¿cómo te llamas? Frida Es Frida Frida ¿Y cuántos años tienes? Frida Frida ¿Cuántos años tienes? Frida Dos Dos añitos Para Frida También Y para ti Milka te trae una orquídea La flor nacional Mira Y de Danny Ballons De Danny Ballons Claro, este es para ti, mi amor Mira qué lindo ¿Puedes con él? Dile gracias Dile gracias Gracias, Milka Gracias A ver, un besito Ay, qué bueno Gracias, estrella Calentosísima y querida Gracias, ese sábado Sensacional Gracias a todos Los quiero mucho Qué bueno Gracias Ahora con esta cámara Señor director Un poquito más aparte Voy a hacer una pequeña Así como una cortina